O sea que la Navidad inició el tiempo del acercamiento de Dios a la tierra para desatar perdón sobre nosotros Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida Ay, 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 me da, me da un ataque de caspa cuando escucho cristianos que dicen pero es que Dios no me respondió esto y aquel le dio su auto y yo sigo con mi cascajo viejo y cada vez estoy peor y no entiendo Mira, eso son pavadas, alegrate que tu nombre está anotado en el libro de la vida y que tenés vida eterna y que no te vas a morir y que tu vida ya comenzó a disfrutar la eternidad No importa lo que pase a tu alrededor si eres salvo, si eres hijo de Dios, vas a disfrutar eso No importa que todo se ponga oscuro cuando vos tenés los ojos puestos en él y crees en él vas a estar lleno de ese gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras ¿Cuántos creen? Quiero decirte que ese es motivo suficiente para estar lleno del gozo del cielo cuando sentís y te das cuenta que crees en Jesucristo ríos del gozo de Dios blotan de adentro y si te das cuenta que tu nombre está escrito en el libro de Dios ríos de Dios, del gozo de Dios fluyen para aquellos que caminan con él Me dice amén Aleluya La Navidad y los siete ríos sobrenaturales de gozo La Biblia describe así en Lucas capítulo 2 como fue el boletín oficial del cielo para anunciar que había llegado la Navidad que había llegado el Mesías a la tierra Dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor y le describe esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre interesante la presentación muchas veces me pregunté Señor ¿por qué elegiste a esos pastores que están ahí afuera? escuché enseñanzas que dicen que son personas sencillas la gente de campo es gente menos complicada que la de la ciudad gente más sencilla seguramente por alguna razón así pero yo creo que también el Señor se identificó con ellos por la tarea que hacían porque ellos estaban cuidando ovejitas y dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche mientras todos dormían ellos estaban atentos a sus ovejitas y ellos lo hacían porque es una tarea común en el campo que a algunos les toque hacer eso o algunos habrán preferido eso antes que ser agricultores pero el Señor tal vez sintió como una empatía con esos corazones sencillos que estaban haciendo lo que después Él quería que nosotros hagamos con las personas y lo que Cristo mismo iba a hacer con nosotros Jesús dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas estaba comparándose con ese grupo de personas que para Él fue importante bueno la cosa es que se aparece y ellos tuvieron un show de presentación de la venida del Señor que no se la mostraron a nadie Dios podría haber hecho algo universal que lo vea todo el mundo como hacemos aquí en la tierra cuando nos interesa que alguien sepa de algo pero saben ahí estaban mostrando que Cristo venía para dar una oportunidad a todas las personas de la tierra pero que Él se iba a manifestar a los de corazón sencillo Él no se mostró en los palacios Él no mostró Él podría haber impactado a Herodes podría haber impactado a los del imperio romano Él podría haber aparecido y hubiera hecho una cosa impresionante y Él dijo ahora no, no es tiempo todavía cuando vuelva la segunda vez le aseguro que sí se va a mostrar y se va a mostrar con toda su majestad y se va a mostrar con toda su gloria ahora dice que estaban en el silencio de la noche y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor el anuncio estaba lleno de gloria le digo no se había visto públicamente la gloria del Señor manifestada así en general para la gente para un grupo desde el Sinaí y ahora Dios estaba mostrando su gloria porque venía un derramamiento nuevo dice tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no teman porque les doy noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo y le habla de que nació el Mesías y le habló que lo van a encontrar envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente ahí apareció el show apareció con el ángel una multitud de los ejércitos de los de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres wow eso fue muy 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 fuerte imagínese un coro gigantesco de miles de miles de voces cantando en una armonía perfecta esa adoración delante de esos ángeles de esos pastores que tal vez nunca habían escuchado una orquesta filarmónica nunca habían escuchado ni siquiera un coro de iglesia escuchando ese coro angelical gigantesco con esas voces perfectas tronando ahí en el cielo y declarando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Dios nos muestra que la navidad impactó el cielo impactó la tierra impactó el cielo porque los ángeles estaban declarando cual fue el impacto que generó la navidad en el mundo espiritual dice gloria a Dios en las alturas esa navidad había generado que se encienda la luz de la gloria en el cielo saben muchas veces se había manifestado el poder de la gloria de Dios abriendo el mar rojo se había visto la gloria de Dios trayendo plagas sobre los egipcios para liberarlos habían visto muchas veces la gloria de Dios sobre el poder pero ahora se manifestaba la gloria de Dios de una manera mucho más grande porque no era sobre obras portentosas sino sobre el amor de Dios el hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse se despojó a sí mismo y ahora estaba en los brazos de una mujer humana la Virgen María estaba en manos de de un padrastro que era José que fue como su papá en la genealogía en la genealogía aparece José y el Dios que hizo la tierra ahora estaba dependiendo de que le den el pecho para para vivir de que le den de comer y que lo lleven de la mano cuando va creciendo había hecho un acto increíble se despojó de su majestad porque él había venido a buscarnos a nosotros ese acto de amor fue tan fuerte que impactó el cielo y lo llenó de gloria así como ellos explotaron en gloria cuando veían como Dios hacía portentos poderosos en la tierra con ese acto de amor el cielo se llenó de un resplandorio de una gloria extraordinaria aquí en la tierra nadie se dio cuenta de ese acto de amor aquí en la tierra solo unos pastores supieron que para Dios era importante lo que estaba pasando pero en la ciudad ni siquiera le consiguieron una habitación para ellos vaya al establo y póngalo con los animales se lo vamos a dar gratis pero también impactó la tierra fue un impacto cósmico esto porque impactó el cielo y también impactó la tierra estaba leyendo anotaciones que hice sobre el impacto en el cielo ese impacto en el cielo era porque también se manifestó que Dios cumplía su promesa que había dicho que vendría Emanuel Dios con nosotros por siglos habían anunciado que él venía eso mostró su gloria en el nivel más alto más alto que los portentos más grandes que haya habido se estaba manifestando el poder de Dios lo segundo es que también impactó a la humanidad porque los ángeles declararon que en el cielo había gloria y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres esa venida ese bebé ese pesebre que era imperceptible hasta para los que pasaban caminando por delante estaba por traer una transformación a la humanidad paz y buena voluntad de Dios ¿por qué paz? porque la Biblia dice que nos volvimos enemigos de Dios cuando decidimos pecar cuando elegimos pecar y todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y dice y buena voluntad para con los hombres ¿sabes una cosa? el hombre desde Adán en adelante nunca más pudo disfrutar del favor de Dios el único humano los únicos humanos que habían visto a Dios con el favor hacia ellos fueron Adán y Eva ellos vieron como el Señor venía a visitarlos todas las tardes y se paseaba con ellos en el huerto les ofreció todo lo que había en la tierra todo era de ellos y les preparé el mejor lugar del universo para ustedes estaban bajo el favor de Dios pero después de eso se volvieron enemigos de Dios perdieron o perdimos los humanos el favor de Dios y las cosas se hicieron muy difíciles tantas veces la gente dice uy que difícil que es la vida es que es difícil la vida fuera del favor de Dios pero ellos dijeron ahora que vino el Mesías viene paz y de nuevo la buena voluntad de Dios para con los hombres Dios abría la buena voluntad en dos en dos en dos franjas primero traía la buena voluntad de perdonar nuestras faltas para eso vino el a la tierra para perdonarnos iba a recibir castigo por eso pero el venía a perdonarnos la gracia se manifestaba en el amor perdonador de Dios o sea que la Navidad inició el tiempo del acercamiento de Dios a la tierra para desatar perdón sobre nosotros ahora porque eso significaba que se estaba iniciando el tiempo de la misericordia de Dios que precede a la justicia de Dios la gente se estaba portando muy mal en la tierra y todavía lo sigue haciendo y entonces viene la justicia de Dios para poner a cada uno en su lugar y para darle a cada uno su merecido sea un bueno o un malo el Señor vino en esa altura pero dice que cuando viene primero viene su misericordia por eso vino el Hijo de Dios como Cordero y no como Juez todavía el vino a traer buena voluntad con los hombres y el plan era perdonarnos yo les digo el tiempo de la gracia que se inició ahí la Navidad inició el tiempo de la gracia y en ese tiempo de la gracia donde las personas que creen iban a encontrarse con Dios iban a recibir la bendición del cielo esas personas esa gracia de Dios no es para siempre es una ventana es un periodo porque la justicia de Dios está viniendo escuché a alguien diciendo pero pastor en serio que cuando se va a la iglesia se va al Espíritu Santo si exacto y no va a haber más convicción ni salvación por fe nada más no puede ser Dios no puede ser tan malo porque y mi tía Perique y las otras y allá y mi tío de allá se van a quedar y se van a morir y se van a ir al infierno lo que pasa es que Dios no dijo bueno de ahora en adelante hagan lo que quieran sino que Él dijo les regalo un periodo de tiempo para que todo aquel que abra su corazón alcance la plenitud de la salvación pero cuando termina ese tiempo Dios va a mostrarse justo en la tierra y va a dar a cada uno según sus obras y esa gente que estaba preocupada por su tía Perica y por el otro que no conocen por eso va a entender que Dios está apurado porque Dios ama a esa gente por eso Dios está urgido si estás tan preocupado por eso que no conocieron a Dios y te asusta que se vaya al Espíritu Santo anda a predicarles ahora no le digas al Espíritu Santo que se quede más tiempo después de eso y que le diga a los de las bodas del cordero que esperen un par de siglos más antes de hacerlo sino que Dios dijo no, no los tiempos de Dios son perfectos pero yo quiero que ustedes se apuren para llevar salvación a las personas que les rodean ¿cuántos van entendiendo eso? Aleluya así que tu familia será salva en este tiempo te digo que viene una gracia del cielo y un derramamiento de avivamiento que va a traer salvación lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé por eso ya el profeta Isaías cuando habló de que venía el tiempo de la gracia y que venía el Mesías decía en Isaías 55 busquen a Jehová mientras pueda ser hallado no es para siempre busquenlo mientras pueda ser hallado llámenlo en tanto que está cercano y como se hace deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar así que hay una urgencia pero hay que cambiar de vida hay que enseñarle a la gente por eso el centro de este periodo de gracia es el mensaje de Jesucristo y el actor principal de Dios en este tiempo es el Espíritu Santo ungiéndonos para predicar y trayendo convicción en los predicados para que se conviertan esta es la ventana más especial del amor de Dios sobre la tierra y justo usted y yo estamos viviendo en este tiempo así tenemos que aprender a hablarle a la gente de Dios que alguien me diga un amén la segunda parte del favor de Dios se refiere a lo que Dios hace con las que ya están a los que ya empezaron a aceptar a Dios caminan con Dios y son hijos de Dios el favor de Dios primero el favor de Dios es te puedo perdonar pero los que aceptan a Cristo el favor de Dios es ahora voy a darte el favor de Dios ahora vas a vivir con mi viento a favor ¿cuántos entienden? vas a caminar bajo el favor de Dios ¿cómo es el favor de Dios? ¿qué es? cuando Dios encuentra a alguien que aceptó a Cristo el favor de Dios se abre y le trae vida eterna vida abundante Dios le manifiesta la unción que Jesús dijo está sobre mí o sea que cuando alguien entra en el favor de Dios dice Jesús dijo el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas a los buenas noticias a los pobres Dios comienza a soltar buenas noticias de enriquecimiento a los que estaban pobres Dios sana a los que están enfermos sana los que tienen corazón quebrantado a los cautivos le declara libertad a los que están ciegos le da vista a los oprimidos los hace libre el mundo entero no podía ser libre pero ahora los que aceptan a Cristo alcanzan esa libertad alcanzan esa plenitud nosotros en la tierra tenemos que aprender a vivir en el favor de Dios a disfrutar que estamos con viento a favor del cielo el favor de Dios no es un acto celestial el favor de Dios es un estado en el que usted puede estar o no estar como es estar en el estado del favor de Dios Josué le dice nunca se el Señor le dice a Josué nunca se apartará de tu boca el libro de la ley vas a meditar en él para que seas obediente porque entonces estarás en el favor de Dios entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien eso es estar en el favor de Dios primera de reyes también habla de lo que es estar en el favor de Dios la navidad activó el tiempo del favor de Dios por eso quiero que lo oigas lo captures y sepas que significa lo que estamos celebrando dice guarda los primera de reyes dos guarda los preceptos de Jehová andando en sus caminos etcétera para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas se imagina prosperar en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas eso es favor de Dios quiere el favor de Dios o no para eso vino el Señor a la tierra a traer la navidad aleluya ahora es necesario aprender a valorar el favor de Dios es necesario valorar a mi me impresiona cuando el Señor suelta una corrección en Deuteronomio 28 le dice si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido por vivir en el favor de Dios por igual estás con cara larga servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti y pasarás hambre y sed y andarás desnudo carente de todo escuchen ¿por qué es eso? porque hay gente que es desagradecida vive bajo el favor de Dios pero no disfruta el favor de Dios no es agradecido en sus acciones no es agradecido en sus hechos suelo contar que un hombre que tenía familia cristiana venía a la iglesia pero tenía una vida torcida era viajante salía y se portaba comercialmente hablando y familiarmente hablando y bueno en todos los hablando y un día me apareció espantado que le habían encontrado un cáncer y que se ramificaba rápidamente y digo tenías todo él me dice tenía todo mi familia bien mi economía bien todo perfecto y ahora me aparece esto no dabas gracias a Dios porque tenías todo al contrario estabas buscando otra cosa y se arrepintió lloró lloró pataleó el cáncer avanzó lloró lloró mal oramos 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 por él acá en el altar un día desapareció el cáncer totalmente eso fue tremendo tremendo dos años después la esposa me dice estoy preocupado porque este hombre otra vez está raro y sale y hace tal cosa y hace bla 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 pero ahora lo que hacía es que llevaba de ayudante comercial les pagaba a algunos muchachos de la iglesia y los invitaba a su salida también con los ay señor hablamos con él le dijimos viejo valoralo lo que tenés se le hago corta otro cáncer violento ahí sí que se se espantó mal se puso mal yo lo veía entrar con bastón acá porque no podía ni caminar y un día dijo Dios será capaz de perdonarme de nuevo por mi error sabe que oramos por él y sabe Dios lo volvió a sanar y le cambió la vida pero ahora le duró cuatro años no dos como la vez pasada y empezó de nuevo con la historia y empezó mal y la mujer me llamó y me dijo no puede ir a la iglesia puede venir a casa para orar por él está muy mal me fui hasta la casa y lo vi mal ahí en su cama lloré y me dijo yo sé que Dios puede perdonar oramos ayunamos zapateamos pero se murió dije señor tenemos que aprender a valorar lo que es vivir en la buena voluntad vivir bajo el favor de Dios hay mucha gente que está amargada que está angustiada y no se da cuenta que está bajo el favor de Dios gente que a veces es como que menosprecia que todo le ande bien porque como no tiene necesidad es como que se vuelven nenes malcriados saben por eso me llama la atención la manera en que el ángel se presentó y dijo les traigo noticias de gran gozo noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo saben yo le decía señor hay gente que está bajo el favor de Dios pero hay cosas que no le salen bien porque vos dijiste en el mundo tendremos aflicción y ahí el señor me enseñó un secreto que se lo quiero compartir él dijo la gente tiene motivos para ser feliz los no cristianos también tienen motivos para ser feliz cuando cuando le nace un hijo son felices cuando están recién casados son felices cuando ganaron mucho dinero son felices o sea ganaron una lotería son felices no sé hay gente que es feliz con poco me dijo alguien estamos en un grupo en la oficina donde trabajaba antes y estábamos hablando de las cosas que nos hacen felices yo les quería predicar sacamos el tema y él me dice uno de ellos yo soy feliz toda la primera semana cuando cobro pero son todas naturales limitadas y cuando no anda todo bien como vas a ser feliz como podés disfrutar el favor de Dios cuando una cosa no te está saliendo y ahí el señor me dijo lo que pasa es que en navidad yo abrí para ustedes siete ríos sobrenaturales siete fuentes de gozo que los que no tienen a Dios no encuentran es el favor de Dios desatado que abrió siete ríos de gozo que son sobrenaturales los que no tienen a Dios no lo pueden ver y hay personas que siendo cristianas no ven esos siete ríos y se amargan como los que no tienen esperanza y se hunden en un pozo como los que no tienen esperanza sin darse cuenta que tienen a su disposición un ríos abundantes del gozo del cielo los quiere conocer los quiere recibir le gustaría activarlo aleluya esta navidad tenemos que entender que la navidad abrió las siete fuentes de gozo que vienen del cielo aleluya te animo a que bebas de esas siete corrientes de esos ríos todo el tiempo y que todos los días de tu vida los buenos los no tan buenos y los que parece que son terribles tengan paz y gozo abundante porque hay ríos sobrenaturales que el Señor abrió cuando el vino a la tierra aleluya aquí vamos número uno primer fuente de gozo el gozo de la salvación cuando David se puso mal con Dios porque había pecado le dijo Señor devuélveme el gozo del Señor devuélveme el gozo de la salvación saben el Señor le dio una lección magistral a sus discípulos y les dijo están felices porque los demonios se les sujetan se acuerdan están felices que tienen autoridad sobre los demonios les señalan así los demonios salen corriendo no se alegren por eso sean felices porque son salvos alegrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida ay 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 me da me da un ataque de caspa cuando escucho cristianos que dicen pero es que Dios no me respondió esto y aquel le dio su auto y yo sigo con mi cascajo viejo y cada vez estoy peor y no entiendo mira eso son pavadas alegrate que tu nombre está anotado en el libro de la vida y que tenés vida eterna y que no te vas a morir y que tu vida ya comenzó a disfrutar la eternidad no importa lo que pase a tu alrededor si eres salvo si eres hijo de Dios vas a disfrutar eso segunda fuente que tenemos que vivir los cristianos es el gozo de la fe los que creemos podemos tener el gozo de la fe en Jesucristo no la fe en el periquito en el cuadrito en el fe en Jesucristo estamos de acuerdo primera carta de Pedro dice en el capítulo 1 ustedes no han visto jamás a Jesús pero aún así lo aman eso que es fe aunque ahora no lo pueden ver creen en él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras ¿sabe qué es eso? el gozo de creer en él aunque no lo hayas visto no importa que todo se ponga oscuro cuando vos tenés los ojos puestos en él y crees en él vas a estar lleno de ese gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras ¿cuántos creen? quiero decirte que ese es motivo suficiente para estar lleno del gozo del cielo cuando sentís y te das cuenta que crees en Jesucristo ríos del gozo de Dios blotan de adentro y si te das cuenta que tu nombre está escrito en el libro de Dios ríos de Dios del gozo de Dios fluyen para aquellos que caminan con él me dice amén tercer río de gozo es el gozo de su presencia salmos 16 tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta señor escucha en tu presencia soy muy feliz a tu lado soy siempre dichoso versión reina valera 60 dice en tu presencia hay plenitud de gozo saben no importa que cosa te estés pasando no importa que bajón tengas encima no importa cuantas tormentas juntas te estén atacando cuando te pones de rodillas y te quedas orando hasta que desciende la presencia del Señor te aseguro que no hay carga ni amargura ni tristeza que pueda resistir el gozo que viene del cielo y vas a vivir experimentar el milagro yo he experimentado muchas veces el milagro de ponerme de rodillas con un peso que no tengo ni ganas de orar con una situación que parece que no hay salida y me está asfixiando y ahogando parece que puedo ser cualquier cosa menos una persona feliz y contenta y estoy orando por obediencia y estoy peleando y de golpe se empieza a ser más liviano y más liviano y más liviano hasta que en un momento sonrío con lágrimas diciendo no puedo creer Señor que cuando bajaste sin que hagas nada no me cambió el problema ahí afuera no me cambió los pensamientos adentro nada solo vino su presencia y descubrí que en su presencia soy muy feliz en sus presencias soy siempre dichoso en su presencia siempre hay plenitud de gozo esa fuente el mundo no la conoce ellos si no sacan la lotería no pueden estar contentos pero usted tiene sobre sus rodillas la manera de encontrar una fuente de gozo que lo va a mantener pleno y feliz toda su vida cuarta fuente de gozo el gozo de la esperanza no importa que todo se ponga oscuro uno sabe que lo que viene es mejor pero es que mis pensamientos se ponen terribles pensamientos de miedo Dios dice no, no, no mis pensamientos son más altos que los tuyos y yo sé los pensamientos que tengo para vos pensamientos de paz y no de más pensamientos para darte un futuro y una esperanza dice la escritura entonces cuando usted vive en la esperanza de Dios quiero avisarle algo usted va a recibir el gozo de la esperanza dice Romanos 15 le pido a Dios fuente de esperanza que los llene a ustedes y a ustedes conectados los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo hay gozo profundo para aquellos que saben y confían que lo que Dios dijo es real lo mejor todavía no habido nunca cuando te sientas ganas de mejores momentos nunca mires para atrás me acuerdo cuando pasaba esto cuando pasaba aquello que eres mejores momentos mira hacia adelante porque tus mejores tiempos están adelante y cuando te caminas en esta esperanza Dios te va a dar abundancia de gozo en el nombre de Jesús dice le pido al Dios de la esperanza que los llene completamente de alegría y paz solo por la esperanza quiero decirle a los cristianos que saben confiar en Dios y aunque parece que el camino se va haciendo cada vez más chiquitito que Dios prepara una autopista la bendición que está ahí adelante y está llegando no importa lo que pase lo vas a encontrar y lo vas a disfrutar alguien me dice un amén para saber que está gozándose en la esperanza de Dios aleluya quinta fuente del gozo es el gozo de la obediencia sabes una cosa cada vez que le fallas a Dios vas a tener una amargura profunda bueno pero ahora tengo esto que no tenía ahora tengo ese puesto que no tenía ahora tengo ese pero adentro sentí que hay una carga y un sabor amargo pero cuando obedeces se desata gozo escucha lo que Dios dice a los obedientes los obedientes me dicen amén cuando obedecen mis mandamientos de que habla de obediencia cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor esa enseñanza que en resumen significa si son obedientes van a permanecer caminando bajo mi favor bajo mi amor esta enseñanza que les doy de que sean obedientes es para algo porque en el mismo versículo dice cuando obedecen mis mandamientos bla 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 les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo así es ustedes desbordarán de gozo quiero decirle que la persona que camina obediente al Señor es una persona feliz porque la obediencia desata el gozo de Cristo dice si ustedes son obedientes yo les voy a dar mi gozo pero es que hay cosas que no me causan alegría obedecer entonces que hago haga como Cristo por el gozo puesto delante de Él enfrentó el sufrimiento enfrentó la vergüenza de la cruz y fue a la cruz por nosotros porque Él sabe que en la obediencia el resultado final siempre es gozo y no hace falta tanta Biblia mire a las personas que son obedientes a Dios y siempre las va a ver con una sonrisa en la cara y mire aquello que hacen las cosas torcidas les va a ver como no son gozosos porque no son obedientes aleluya aleluya gracias Señor sexto sexta fuente hay más vio que hay más el gozo que les dije al principio el gozo de vivir bajo el favor de Dios imagínese que usted es obediente pasa todo esto camina con Dios tiene presencia de Dios usted está buscando su presencia usted tiene su esperanza puesta en el cielo lo está llenando de gozo y encima de eso todo le sale bien imagínese que en la tormenta usted está feliz porque sabe que Dios lo saque y que siempre es más que vencedor imagínese que en el conflicto usted se goza porque sabe porque la presencia de Dios lo abrazó y le hace sentir gozo cuando todo sale mal usted sabe que la victoria de Dios viene y lo está disfrutando igual como el apóstol Pablo decía nos gozamos en todas nuestras tribulaciones porque era un gozo del cielo si a ese gozo que usted siente se le añade el gozo del favor de Dios y todas las cosas te empiezan a salir bien arreglaste esto Dios te acomodó acá aquellos que estaban peleados se arreglan esto que estaba cerrado se abre el negocio este que no andaba no anda la enfermedad que te volvía loca se va y Dios dice ahora todo te va a empezar a salir bien ese es el gozo de vivir bajo el favor de Dios la gente no puede elegir que le salga todo bien pero los hijos de Dios sabemos que si tenemos el favor de Dios vamos a prosperar en todas las cosas aleluya les doy dos versículos para esta fuente de gozo romanos 8 que podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas si Dios está a favor de nosotros quien podrá ponerse en nuestra contra que le parece vivir bajo el favor de Dios lo quiere o no salmos 5 porque tú Jehová bendecirás al justo como un escudo lo rodearás con tu favor aleluya quiero que vivas protegido por el favor de Dios séptima le dije que eran siete fuentes esta me encanta aleluya el río de gozo que viene del Espíritu Santo sabe que me pasó que vienen personas que no pueden levantar la vista de la angustia que tienen pastor ore por mí porque mi esposo me dejó porque mi hijo está en tal cosa por tal cosa y no puedo soportar hija Dios la va a ayudar míreme no puede está cargada y empezamos a orar Señor bendecida llévate esta tristeza reprendo esa carga reprendo esa opresión y empieza a temblar y va hay alguien más acá está el Espíritu Santo y empieza a llenarlo y está ahí en su angustia y está en su angustia y se acompañó y se seca y empieza a cambiar su actitud y seguís orando Señor llenala 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 y se tapa la cara ¿qué le pasa? no quiere mostrar que se está riendo porque estaba acostumbrado a mostrar la angustia y le dice ¿qué le pasa? no sé no sé qué me pasa le seguís ministrando le digo Espíritu Santo más, 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 más hasta que se larga una carcajada y se cae al piso y rueda para un lado y para el otro y levanta las manos y se ríe y se ríe y es un gozo tan precioso que todos los que estábamos al lado nos empezamos a reír igual que ella y cuando nos dimos cuenta una enorme cantidad de gente está riéndose y vos le decís ahí en medio de la risa ¿de qué te reís? no sé no sé y se siguen riendo ¿saben qué es eso? gozo que viene del Espíritu Santo los cristianos secos no tienen eso pero los que buscan llenarse del Espíritu Santo siempre están llenos de gozo un gozo sobrenatural que no tiene motivos es solo es solo aleluya el Espíritu Santo trae unción de gozo para aquellos que caminan con Él usted puede pedir esa unción me encanta que pida unción de milagros unción de riquezas unción de sanidad pero pida unción de gozo en Isaías 61 cuando el Señor después dice el Espíritu del Señor está sobre mí ese mismo pasaje Isaías 61 que el Señor leyó en la sinagoga dice porque Dios me ha enviado a ordenar que a los afligidos de Sion o sea del pueblo de Dios se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto no es un motivo es gozo puro concentrado es el aceite de Dios como un gozo concentrado desatado sobre los hijos de Dios ese óleo de alegría es una unción que se vuelve un manto de autoridad dice óleo de gozo en lugar de luto imagínese el Señor en este instante sobre usted volcando un recipiente o un cuerno de aceite óleo de gozo ese es gozo concentrado del cielo nadie le puede robar ese gozo dice pero hay más además del óleo de gozo te puedo poner un manto de alegría ¿qué es ese manto de alegría? el óleo es para vos el manto es para vos y para los demás está alguien angustiado si yo tengo un manto de alegría tal vez sólo le ponga el brazo encima y el gozo aparezca y la angustia se vaya en un instante y la persona es cambiada el Espíritu Santo te trae óleo de alegría para que seas feliz Jesús es feliz y el gozo que él esperaba principalmente vino del Espíritu Santo porque dice lo ungiste con óleo de alegría más que a tus compañeros el Señor Jesús recibió ese gozo y él dice es el gozo que él quiere darte y el Espíritu Santo dice yo te quiero dar en forma personal ese gozo enviar para que cuando estás triste yo directamente coloque óleo de gozo y si son muchos los que están alrededor cargados también te voy a dar manto de alegría para que puedas echar fuera los demonios de tristeza para que tengas autoridad contra las opresiones que quieren traerte un bajón y para que puedas ministrar a otros que están bajoneados así como los que están desanimados se encargan de ministrarles el desánimo a todos los que les rodean cuando tenés el óleo de alegría y se convierte en un manto de alegría Dios te va a usar para cambiarle la angustia por alegría a muchos esa es una fuente sobrenatural que sólo los hijos de Dios lo pueden tener que alguien diga un amén hoy tenemos que ser agradecidos con Dios porque en la Navidad Él abrió siete ríos sobrenaturales de alegría para usted para mí para nuestros hijos y para nuestra familia y para todos aquellos que creen en el Señor me gustaría desatar estos siete ríos sobre usted ahora en el nombre de Jesús de Nazaret póngase de pie un momento por favor aleluya gracias Señor gracias Señor gracias por esta Navidad y gracias por aquella Navidad en la que mostraste tu amor y llenaste de la gloria de tu amor el cielo se llenó de gloria los ángeles cantaron eso y en la tierra se llenó de paz y buena voluntad para con los hombres aleluya pero en Navidad Dios Dios destapó siete fuentes de alegría para que nunca nos falte el gozo con razón que el Señor dijo estén siempre felices siempre alegres aleluya ahí está Señor aleluya Señor gracias por el perdón de nuestros pecados gracias Señor por la buena voluntad que abriste hacia los seres humanos y ahora yo te pido que abras y desates sobre todos aquí las siete fuentes de gozo que son sobrenaturales y son para los hijos de Dios ahora 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 enseñanos Señor a alegrarnos de que nuestro nombre está escrito en el libro no te alegres de que una tormenta se vaya porque oraste no te alegres de que únicamente porque se arreglaron tus cosas porque si te alegras solo por eso si algo se desarregla vas a dejar de estar alegre tu alegría principal es el gozo de la salvación el gozo de la salvación activen usted el gozo de la salvación ahora el gozo de la salvación tu nombre está escrito allí nadie puede pagar por eso nadie puede usar sus más amplias sus más poderosas sus más poderosos contactos no le va a servir active el gozo de la salvación en usted dele gracias porque su nombre está escrito en Dios dígaselo con su boca gracias gracias porque escribiste mi nombre allí señor el diablo no puede borrarlo el diablo no puede sacarme de ahí gracias señor porque soy salvo soy hijo de Dios soy heredero señor tantas personas se han perdido tal vez no tuvieron la oportunidad pero aquí estás señor lo hiciste conmigo y mi nombre si está escrito allí segundo señor yo creo en ti aunque nunca te vi con mis ojos yo sé quién eres por eso señor como dice primera de Pedro quiero estar lleno de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras en el nombre de Jesús aunque ahora no lo pueden ver creen en él y están llenos de un gozo maravilloso señor yo creo quiero ese gozo yo creo quiero ese gozo el gozo de creer el gozo de creer y el gozo de saber que mi nombre está allí señor enseñame a disfrutar el gozo de tu presencia que sepa que sobre mis rodillas está la fuente de alegría más grande señor que es tu mismísima presencia enseñame a zambullirme en tu presencia periódicamente a tomarme tiempo de oración aunque esté contento no tengo que esperar a estar angustiado señor aunque esté contento enseñame a pegarme un chapuzón en tu presencia para bañarme de gozo periódicamente te pido señor que me enseñes a razonar con la mente de cristo y no con la mente terrenal señor quiero el gozo de la esperanza quiero pensar las cosas con la mente de cristo y saber que mis tiempos más bendecidos están adelante que mis mejores momentos todavía están por llegar señor gracias porque mis momentos más felices todavía no llegaron los más felices no están atrás no están cuando estaba en tal edad o cuando estaba con tal o cual persona está bien todo lo que disfrutaste y agradecele a Dios pero tus momentos más felices están adelante en el nombre de jesucristo señor enseñanos la sabiduría para gozarnos en la obediencia muchas veces obedecemos cosas que parecen que nos alejan de ser felices sin embargo la obediencia nos lleva a niveles muy altos de felicidad señor cuando enseñaste obediencia dijiste les dije estas cosas para que se llenen de mi propio gozo señor el óleo de alegría más alto es el que viene sobre los obedientes señor enseñame a ser feliz siendo obediente y no desobediente en el nombre de jesucristo señor enseñame a ser agradecido que estoy viviendo en el favor de Dios enseñame a ser feliz por vivir tu favor cuantas cosas señor las estás moviendo en mi favor señor hoy voy a me decido aprender a disfrutar lo que es vivir bajo tu favor y yo sé que cuanto más disfrute tu favor y más obediente camine entonces señor harás prosperar mi camino y todo lo que emprenda me va a salir bien en el nombre de Jesús de Nazaret y Gracias por ver el video.